12 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en desayunos informales, vamos a estar hablando a propósito de la situación del sector sesquero que viene en crisis desde hace meses, por decir algo, los barcos no están saliendo por un tema de costos según las empresas, hay unos 2000 empleos en juego según advierte desde el sindicato, en ese plano está habiendo mediaciones por parte del Ministerio de Trabajo, pero las situaciones están cambiadas desde el inicio del año, vamos a tratar de entender cómo es la situación del sector, para eso recibimos a Juan Rivas Zuckeli, que es el presidente de la Cámara de la Industria Pesquera, bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias, un placer estar aquí. Buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí, empecemos explicando en líneas generales cuál es la situación que atraviesa el sector al día de hoy. Bueno, yo estoy diciendo en todo momento que estamos en una emergencia pesquera y eso es lo que queremos declarar, una emergencia pesquera que se viene arrastrando de hace muchos años, esta situación yo diría que es histórica ya, nosotros le hemos avisado a las autoridades que el deterioro de los últimos tiempos era cada vez mayor, cada vez mayor, cada vez mayor, cada vez mayor, y a fin de año mandamos cinco cartas a la Presidencia, al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Industria, al Ministerio de Ganadería, y al Banco de Seguros del Estado, planteando cinco temas para resolver porque si no se resolvían esas situaciones no iban a ser posible salir a trabajar a partir de este año. Bueno, no hemos tenido respuesta, honestamente, aún, y estamos en abril, ya estamos llegando a fin de abril y seguimos en las mismas condiciones, hemos tenido sí conversaciones con el gobierno, se ha tomado, hubo reuniones a alto nivel en el gobierno, pero todavía las respuestas no están, han hecho de todo lo que nosotros pedimos, nos hicieron una contrapropuesta, un borrador, digámoslo de esa manera, que está lejísimo de lo que necesita el sector, y entonces no es viable, no es viable. El tema, hoy, salir a trabajar con los costos que tenemos, es perder dinero, entonces las empresas no pueden vivir perdiendo dinero, hemos perdido dinero durante mucho tiempo, ese es uno de los grandes problemas que tenemos, nos hablan de la renovación de la flota muchas veces, y estamos tan lejos, lo vemos como una cosa que debería ser normal, y lo vemos lejísimo, porque para renovar la flota tenemos que tener rentabilidad, y si no tenemos rentabilidad es imposible. ¿Cuáles son los factores que intervienen en esa falta de rentabilidad del sector? Bueno, acá hay varios factores, los principales que nosotros estamos mencionando son, la jubilación bonificada que tienen los trabajadores, que eso arranca en el año 2010, y tuvo una evolución, ya desde el principio se sabía que era inviable, y cuando se hizo el decreto, se hizo parcialmente, con números en una escala, y nunca se llegó a aplicar en su totalidad, o sea, hicieron un decreto que sabían que no era aplicable. Nosotros, obviamente, advertimos eso, hubo muchas negociaciones a lo largo de 10 años, y se llegó a un borrador de decreto que se puso arriba de la mesa, se aplicó, y se dijo, esto es provisorio mientras que solucionamos el problema. Ese es del año 2018, estamos en el año 2024, y no se solucionó. Bueno, para nosotros se debe aplicar la jubilación bonificada, como lo marca la ley, sobre los aportes, los aportes se deben hacer sobre los fictos. O sea, la marina mercante, la pesca pertenece a la marina mercante, la marina mercante tiene una ley y decretos específicos que dicen que los aportes se deben hacer sobre fictos. Y este decreto, yendo contra la ley, a mi juicio en forma ilegal, porque un decreto no puede ir contra una norma superior, modificó eso y se hacen hoy los aportes, tanto patronales como de jubilación bonificada, bonificada sobre los valores reales de las remuneraciones. Entonces, eso es un costo. Para darles una idea, el aporte de la jubilación establecida en el decreto original 3x2 es un 27,5% de aporte, más el 7,5% del aporte patronal que pagan todas las empresas en Uruguay. O sea, era un 35%, era absolutamente inviable. Cuando escribieron eso, no sé qué estaban pensando. Ese es un gran problema y nosotros pretendemos, más allá que tenemos algunas discrepancias de a quién le corresponde o no, porque el decreto original hablaba sobre el personal de cubierta, que es más lógico, es el trabajo más esforzado. Después se agregaron los patrones, los maquinistas. Entonces, hubo ahí unos arreglos que hicieron más inviable todavía de lo que era originalmente. Segundo punto, Banco de Seguros. En Banco de Seguros nosotros pagamos 10,5% la prima. Es de las primas más altas que tiene el Banco de Seguros. La Marina Mercante, que nosotros somos marina en definitiva, es un sector de la marina, paga el 3,02%. Puede ser que los marineros tengan alguna necesidad de una prima un poco más alta, porque es más riesgoso, pero no todo. Nosotros pagamos un personal administrativo, una secretaria que atiende el teléfono, paga el 10,5%. Es un delirio y no hemos podido cambiar eso. Creo que hay formas de cambiarlo. Hay que cambiar la ley. O sea, afinando más sobre cuál es el personal que debería aportar. Primero, cuál es el personal. Y segundo, en qué casos, cómo se determina el jornal del Banco de Seguros. El jornal hoy se determina, tomando los últimos seis meses trabajados, divididos 150. Nosotros lo que planteamos es el último año trabajado sobre 300. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de accidentes que se dan en octubre, noviembre, al final de la zafra, que los trabajadores, si van al seguro, cobran más que trabajando. ¿Está diciendo que son accidentes a propósito? Sí. Sí. A ver, la ley, cuando cambió la ley, una tendinitis. ¿Cómo demostras una tendinitis? Además, la gráfica es clara. Lo hablamos con el director de Inara la otra vez. La gráfica, los accidentes, en zafra, que es donde más se trabaja, prácticamente no hay accidentes. No le conviene a nadie ir al Banco de Seguros. Fuera de zafra, al final, hay un pico de accidentes. No es casualidad. Eso el banco lo sabe, no ha querido meterle diente al tema. Pero eso se soluciona porque además perjudica al buen trabajador, que realmente se lastima en zafra y va a cobrar un jornal mucho más bajo del que debería cobrar. Entonces, perjudica al honesto y fomenta a hacer una trampilla. Estábamos enumerando los factores que estaban afectando la competitividad, la rentabilidad del sector, las jubilaciones, entonces, los aportes al Banco de Seguros. Tenemos el combustible, es un factor importante, es un insumo importante, que la pesca tiene un valor específico que es menor que el valor normal, pero nosotros queremos que no sea discrecional. Esto es una fórmula que la hace ANCAP y es muy difícil prever. Si fuera una fórmula bien relacionada con valores internacionales, para nosotros tener esa previsión y el costo ANCAP... ¿Qué quiere decir con valores internacionales? Claro, hay referencias internacionales... Lo que conocemos como el precio de paridad de importación. Exactamente. Hoy ANCAP dice que maneja el precio de paridad de importación, pero no lo maneja exactamente. De hecho, el último mes bajó y el combustible para nosotros no bajó. Entonces, el gasoil estoy hablando, que es el mismo gasoil que usamos siempre. Tener más certeza, ¿no es un problema grave? ¿Ustedes pagan menos que el precio de paridad de importación? No, hoy estamos pagando el precio de paridad de importación. Exacto. Prácticamente. O sea, pagan menos que... Pagamos menos que el precio del gasoil en las estaciones, digamos. Pero eso fue toda la vida, era mucho menos. Era, te diría, un 20% menos, cosa que sucede en todo el mundo. En todo el mundo, en España, en China, los grandes países que tienen flotas pesqueras internacionales tienen precios especiales de combustible, porque es un insumo muy grande. O sea, un subsidio. Podemos llamarlo subsidio, o... El subsidio es una mala palabra, pero en definitiva... Pero sería un subsidio. Sería un subsidio. Que existe y nosotros tenemos que competir, además, con Argentina, competimos con Brasil. Donde esos subsidios existen. Claro, hay que acordarse que nosotros pescamos en la zona común de pesca, con Argentina. Los mismos productos. Competimos en el mercado internacional. Los costos de Argentina siempre, históricamente, fueron menores que los nuestros. Llegamos a estar muy lejos ahora, estamos un poco más cerca. Pero igual siempre, Argentina, es una gran competencia. Otro aspecto importantísimo para nosotros son los permisos de pesca. Los permisos de pesca, nosotros entendemos que los usamos históricamente. Tienen un valor con una fórmula de acuerdo al tamaño del barco. Y me parece que los permisos se deberían pagar en función del uso y las restricciones que tiene. Cada vez hay más restricciones de lugares para pescar. Por las zonas de fondeo, los cables submarinos, las áreas protegidas. Entonces, creo que quedó desfasado. Según nos han dicho de las autoridades, eso sí se va a ajustar. No lo que nosotros pretendemos, pero algún esfuerzo se va a hacer por este lado. Nosotros, hay otro aspecto fundamental que no es directamente para los costos operativos hoy, pero es el Fondo de Desarrollo e Investigación Pesquera. El Fondo de Desarrollo, la Ley de Pesca, tiene un artículo que crea, ya estaba creado, le cambian el nombre, y ese fondo es justamente para desarrollo, investigación en la pesca, cosa que hoy Uruguay no hace. Uruguay tiene un barco, el Aldebarán, un barco de investigación, está parado hace 5 o 6 años. Creo que repararlo no es una gran inversión, según lo que tenemos entendido, no es una gran inversión. Hoy la investigación la hace Argentina, Uruguay pone técnicos arriba de los barcos argentinos, pero bueno, no es lo mismo que tener nuestro propio barco y poder tener datos certeros sobre recursos que tenemos en demasía. Nosotros... Qué vergüenza que una Argentina fundida siga haciendo la investigación. No, compraron dos barcos, dos barcos enormes de investigación contra Argentina. Es cierto que Argentina tiene un mar mucho más importante que el nuestro, porque tiene no solo la zona común con Uruguay, sino que tiene toda la costa atlántica, ¿verdad? Pero Argentina le da importancia al sector. Entonces, creo que ese es un tema que nunca llegó un peso al fondo. Este tiene 30 años de vigencia. O sea, ustedes dicen que ustedes les pagan, les sacan dinero. La ley dice que todo lo que nosotros pagamos por permisos, multas, hay unos porcentajes por las exportaciones, todo ingreso que tiene Dinara, sacándole los gastos operativos, todo el resto tiene que ir a ese fondo. Nunca fue ese fondo, siempre terminó en rentas generales. Hace 30 años que está terminando en rentas generales. Y estimamos que es del orden de 2 millones de dólares por año. Hagamos la cuenta y hay mucho para invertir, para investigarlo, ¿verdad? Bien, quedó planteado entonces más o menos cuál es el diagnóstico de la situación. Vamos a seguir analizando el tema, escuchando otras voces y volviendo sobre el asunto. Esperemos que nuestras autoridades tomen... Yo sé que están trabajando, debo reconocerlo, que están trabajando, porque estamos en contacto. Obviamente los tiempos nuestros no son los mismos que los tiempos de los estados y los gobiernos, pero cuatro meses para estudiar los temas. A ver, el Estado uruguayo está perdiendo muchísimo por no trabajar. No recibe aportes del BPS, no recibe aportes del Banco de Seguro, y está pagando seguro de paro. Entonces, hagamos las cuentas. Juan Rivas Ukeli, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Hacemos un corte, ya volvemos. Al regreso...